La verdad es que no queremos dejar de contarles que hoy la moda argentina está de luto, murió a los 66 años, esto ha sucedido en Rosario. Se supo ayer por la noche, estoy hablando del diseñador Carlos Di Doménico, que después de una dura y larga enfermedad falleció ayer por la noche. La verdad es que en un rato va a haber un parte oficial donde va a contar lo que realmente le sucedió, desde la clínica de Rosario donde estuvo internado. Se habla de una leucemia, recordemos que... La verdad es que cuando hoy a la mañana empecé a hablar con algunos amigos íntimos de él, muchos no sabían de él en el último tiempo, se preguntaban desde la mismísima Tetés Custaró, que en algún momento se supo estar muy cerca de él, le preguntaba a otro amigo en común... ¿No era de Mar del Plata Di Doménico? Era de Mar del Plata, estaba en Rosario, se habla que porque una pareja de él vivía en ese momento y por eso estaba en Rosario. También se habla, lo hablábamos con Débora esta mañana, de problemas que la verdad es que lo venían preocupando en el último tiempo. Tenía varias denuncias, una de larga data de la AFIP del año 2006, en donde se lo denunciaba él por evasión tributaria e incluso por fraude cuando se intentó embargar propiedades de Di Doménico para poder cobrar la deuda con el fisco. Hay una propiedad en Punta del Este que se cree fue hecho un boleto de compra-venta para eludir justamente el accionar de la justicia en esta causa tributaria. ¿Vos tenés esto? ¿De este dato lo tenías? No, yo lo que tenía sí, había problemas desde hace tiempo, pero digamos independientemente de esto, más allá de tu talento y todo eso, sí había problemas. En realidad todos estos grandes personajes que trabajan con la moda, le pasó a Giordano, Giordano fue sobreseguido, pero digo, en general siempre están muy observados y se manejan con cierto criterio liberal. Bueno, a mí no me van a tocar, qué sé yo. Pero bueno, la AFIP no perdonan ese aspecto. Lo último también, Chiche, que se supo era, estuvo en pareja durante muchísimos años, ahora han pasado, tuvo casi 13 años, ¿no? Con César. Sí, purisiche. Sí, y hace 8 años que vienen también con un litigio, ¿no? Con un problema que vienen resolviendo, que tiene que ver con la marca, con la sociedad. Eso también de alguna manera lo tenía y lo escuchaba César. Pero la mujer de él se quedó con parte de la marca, tengo que ver, lo que era la mujer. Susana Ortiz. Sí, Susana Ortiz, también diseñadora. Susana Ortiz vivió a Cristina Kirchner durante un tiempo, ¿eh? Claro, pero después de Susana, muchísimos años, con quienes tienen hijos en común, ¿no? Tienen dos hijos. Los hijos en común, después llegó César y con César, de alguna manera, sintió César que la marca había llegado a un lugar. Que pertenecía a él porque eran la cara, a ver, Chiche, eran los dos, representaban la marca Di Doménico, que llevaba el apellido de Carlos. A ver, a mí me llega información de Rosario, como recién decía Pía, esto fue en el sanatorio Parque. Él se internó el primero de mayo en el sanatorio, obviamente con una enfermedad avanzada, como bien dijo Pía, una enfermedad terminal que la verdad que lo ha tenido a maltraer en los últimos tiempos. Cuando se conoce la información el día de anoche del fallecimiento de Carlos, la clínica decide dar un parte médico que va a ser recién a partir del mediodía. Entonces estamos esperando el parte médico para que digan cuáles fueron las causas del deceso y ahí a partir de ahí se va a ver qué se hace con el cuerpo. Seguramente va a haber una despedida, pero se está definiendo si va a ser en Rosario o aquí en Buenos Aires con todos los amigos que se expresaron en las redes sociales. Sí, vuelvo a repetir, la verdad es que el propio entorno que uno ve hoy en las fotos... ¿Se sabe que es leucemia? Sí, 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 lo confirmaron los medios de Rosario que están ahí muy cerca de la noticia y fueron los que te quedaron. Comparto casi la misma información que tenía Guido. Acá dice... Mirá, falleció, ingresó el 1 del 5, ingresó por cuadro de desorientación. Tempo, repito lo que me llegó, ¿eh? Tempo espacial de 48 horas de evolución, tenía leucemia, fallece por progresión de encefalitis y sepsis. Ya tiene un problema en la cabeza, por eso le generó la confusión. Bueno, por eso repito, lo que me pasa, me encantaría, en un rato iban a dar un parte oficial. Al mediodía, Pia, por eso en estos minutos el sanatorio Parque está dando el parte oficial. Seguramente para confirmar esta información. A ver, a Pia le llegó la misma información que me llega a mí, a mí me escriben cerca de las 7 de la mañana. Y vos, Pia, también, por el horario fue, ¿no? Sí, anoche cuando me enteraba muy tarde comencé a escribirle a Juan Junco, que es un periodista de allá. De Rosario. Que maneja mucho la información de Rosario. Me escribió alrededor de la 1 de la mañana y me contó un poco lo que había pasado. Y hoy a las 6 me pasó la información. También hay un armitismo. Yo le pasé a producción el teléfono del dueño del hospital, donde falleció lamentablemente. Y le pasé a los dos médicos para que a ver si podamos hablar con alguno de ellos. Son tipos metidos en absolutamente esteta, un tipo de mucho color, mucho lujo, los zapatos, los sacos. Pero Mariano, hay algo que me llama la atención. Era un clásico de él. Todas esas cosas. A lo mejor haberse enfermo y deteriorado físicamente. Por eso desapareció. ¿Vos sabés, Mariano? Bueno, por eso, pero los propios amigos, la verdad, yo me decía, yo lo llamé al primero que se me vino a la cabeza fue al gran productor, a Dani Mañas, ¿no? A Dani Mañas, que se encuentra en Estados Unidos y que es muy amiga de Susana y de Teté. Y al primero que le pregunté fue a Dani, che, Dani, ¿vos sabías de esto? Y lo primero que me conté, me dice, mirá, estoy de Estados Unidos, la verdad que no. Me contó Teté ayer por la noche. La verdad que hace un tiempo veníamos diciendo, ¿qué será de la vida? Y ellos mismos se sorprendieron porque no sabían lo que estaba pasando. Me parece coincido con vos, más lo que cuenta Débora. Juan Manuel Campillo era la pareja. Se habla de ella también. Bueno, porque Juan Manuel Campillo tenía varias denuncias por lavado de dinero, justamente porque Campillo había sido funcionario en la provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo y lo que se creía, había cuentas en Andorra, en Suiza, en Islas Vírgenes, que esa compra de propiedades y esas cuentas tenían que ver, o podrían tener que ver con dinero de la corrupción de la obra pública. Por eso tenían denuncias de lavado de dinero. ¿Y ese señor es de Rosario, Evo, que por eso podría estar...? No sé, yo sé que fue funcionario público de la provincia de Santa Cruz. Juan Manuel Campillo denuncias por lavado de dinero. Por eso hablan de estas dos cosas, de estos dos puntos, que la verdad que en el último tiempo lo tenía además mal. Porque viste que cuando ves la película de Versace, lo que hay detrás, como decía Chiche, de lo de Roberto Giordano, la aparición rutilante de Gino Bogani que después desaparece y queda lo que le pasó a Elsa Serrano. Claro. Que viene con denuncia y todo. Tienes razón, Chiche, es un ambiente que es raro, ¿no? Las cosas como se van desarrollando. Pero Gino siempre estuvo al margen de eso. Elsa tuvo el problema que, acordate que la familia Menem no le garpó nada. Digo, esa la fundió, entre otras cosas, ¿no? Pero digo, pero en general pasa eso, hay como cierta desproligidad basado en que, bueno, la fama no le toca. Yo recuerdo el fallecimiento de mi amado Jorge Ibáñez y el tema de su madre. Él tampoco pasó. Pero manejaba... Hay cosas, viste, que me pareció raro, viste, como la madre... Me dejaba el papá de Jorge Ibáñez. El papá de Jorge Ibáñez fue muy cuidadoso. Ay, sí. Muy cuidadoso. Jorge Ibáñez fallece de pena. Por eso, la diferencia que dice Chiche, que la verdad es que en este caso Jorge no tenía problemas económicos y demás. Los otros casos que ustedes están llevando, tiene otro tinte que me parece que tiene... Pero un minuto porque sí, tengo en línea a alguien que lo conoció hoy mucho. Gracias, Marcela, quería por estar ahí. ¿Cómo te llegó esta noticia y cómo estás? ¿Y qué haces, Pia? ¿Cómo estás? Hola, Marce. ¿Cómo andas? Gracias por atendernos. No, no, sí, estoy justo maquillándome para salir al aire. Sí, lo de Carlos, ayer me empezó a llegar el rumor y me preguntaban, yo no sé nada porque hace un año y pico que Carlos está desaparecido. Viste, lo mismo que contaba. Estábamos contando eso. Puede ser que esa gente que es tan esteta, viste, que es tan preocupada por la imagen, el bronceado, los sacos, las chalinas, los zapatos, los cinturones, que era muy, muy ostentos, el de la ropa, viste. Sí, sí. Porque eso cuando se deterioran físicamente por alguna enfermedad como esta que era terrible, el final fue terrible. No, no, pero pará, pará, Carlos no estaba enfermo, eh. Carlos en un principio cuando hace un año y pico no estaba enfermo. No tenía ninguna manifestación o no lo sabía y no hablábamos de la enfermedad. Carlos era un tipo pleno de vida y si no estaba bronceado, cuidaba igual su estética como estaba. Le importaba un poquito porque era un tipo que destilaba vida. Hubo relaciones que le complicaban la vida, que se tuvo mal anímicamente hace 2017, creo que fue el último desfile en Punta del Este. Estaba desbordado, desbordado, con un estresazo de aquello que todos le decíamos, bueno, andate, descansá, qué sé yo. Y empezó a cerrar las vitics, desapareció. No, 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 no hay mucha información y tampoco se sabe por qué estaba en Rosario, quién lo lleva a Rosario, quién lo lleva a Rosario. A ver, lo que dicen de Rosario, Marcela, lo comparto con vos, que estuve averiguando en Rosario, dicen que a partir de su enfermedad, más allá que se mudó previo, también él decide alejarse un poco para estar más resguardado de la prensa y no padecer la enfermedad con los íntimos, por lo que dice Mariano, por una cuestión de cómo era él. No, 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 para Carlos no era un tipo de recubiarte, era un tipo de pelearla, salía adelante, desplegaría. Si hubiese estado tan enfermo, yo estoy segura que Carlos hubiese recorrido a sus amigos, era sumamente amiguero, todos lo queríamos muchísimo, pero se aisló. Sé que no le daban el teléfono, porque hoy me están contando desde España cosas increíbles, que no le dejaban usar el teléfono, que otra persona le atendía el teléfono. Eso, Marcio, yo me quiero quedar con eso. A mí todo, todo, todo me parece raro. Sí, por eso, Marcio, cuando vos me decís hace un año que no sabíamos nada, ¿recordás algo puntual? Vos lo buscaste y esto que me decís lo del teléfono. No, yo hace, mirá, no te miento, Pía, hace como 20 días empecé, no me acuerdo ni a quién, a Evelyn, como si no sé a quién. Che, ¿qué saben de Dido Médico? ¿Dónde está Dido Médico? ¿Desapareció Dido Médico? Y la verdad es que no sabíamos de dónde estaba. Entonces los rumores eran, no, está en una clínica recuperándose, está en un neuropsiquiátrico, está en no sé dónde, pero nadie sabía nada. Sí. No sé, como que alguien lo aisló mucho. Sí, creíamos inclusivo, pensábamos cuando nos maquillábamos acá con Evelyn, que lo hemos hablado mil veces, él viajaba mucho a Milán, a Marruecos, Montaguay. Sí, tenía una propiedad, tenía una propiedad en Milán, él había comprado una propiedad en Milán y parte de la investigación que llevó adelante el juez Ercolini, a partir de una denuncia, ¿saben de quién? De Florencia Arieto, la abogada en representación de una de las empresas, creo que es Casa de Alta Moda, que tenía él como propiedad, porque echó a unas trabajadoras. Eso sería lo de la AFI. La Marcela al aire. No, pero hay una causa de lavado también, que se me va a investigar. Pero el test es el siguiente. Chicos, ¿por qué saben qué pasa? Yo me estoy matizando para el programa. No, también, pero yo lo que... Lo que quiero decirles es que pensábamos que se había ido a Milán porque él quería recuperarse. Yo no sabía que era propietario de una casa en Milán. Se puede haber alquilado porque hace tiempo, pero acá tenía su buena casa, sus hijos, sus hijos. Yo sé que anoche la familia se fue para Rosario, quiere decir que tampoco estaba con la familia. No, lo que pasa es que ahí lo aclara de alguna manera el parte médico, el pilón que se dio. Entró por un episodio confusional. O sea, él no sabía lo que tenía. Entró con mareos y ausencias y ahí se dan cuenta que tenía una alucina que ya había llegado el cerebro. Esto es lo que pasó. Él no estaba diagnosticado de algo. Es un hallazgo de hace dos semanas. Bueno, Chiche, pero ¿hace cuánto que está en Rosario? Eso es lo que no sabemos. Eso yo no lo sé. ¿Quién estaba? ¿Y con quién estaba? ¿Haciendo con su pareja? Bueno, ayer me dijeron que había vuelto. No se olviden que Carlos se casó. Sí, sí, se casó en el 2012. ¿Y él tiene hijos con un primer matrimonio? Con Susana Ortiz. Con Susana Ortiz, sí. Tiene dos chicos que inclusive ellos tenían luz del alma. La otra sí, que manejaba, que manejaban sus hijos paralela a la de él, que tenían locales en Punta del Este y creo que acá inclusive en Buenos Aires. Pero Carlos era puro amor. Se volvió una buena persona y nadie sabe qué es lo que pasó realmente y quién se lo lleva a Rosario y por qué se lo llevan a Rosario. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que se lo llevan? Claro, como dice Marcela, te querés comunicar y no podías si había otra persona. Digo, es como un misterio a ver qué es lo que pasó. Y suena como un secuestro prácticamente, digo, andás a ver. Es rarísimo todo. Oigan, no, no, viste, cuando alguien muere así, querido, viste, quizás tendríamos que haberlo ido, no sé, a buscar antes. La vida te va llevando a esto, pero realmente era una gran persona que no merecía morir tan solo y no poder estar al lado de él ni nada. Pero hoy me mandaron, que no voy a decir ni quién, una persona desde el extranjero que me cuenta en un WhatsApp y me dice, Marcela, yo quería hablar con él y no le daban el teléfono. ¿Y quién se lo atendía? Estaba bien de la cabeza. ¿Eh? ¿Y quién le atendía? ¿Con quién estaba? ¿Cómo? ¿Con quién estaba? ¿Quién le atendía el teléfono? No sé, no sé, no sé. Qué raro todo, qué raro todo. Pero lo que estamos escuchando de Marcela... Hay que saber, por otro lado, ¿por qué no averiguan con quién estaba y dónde estaba su marido? Bueno, es lo que estamos averiguando. Igual, Marcel, lo bueno de lo que vos estás relatando es lo mismo que hoy a la mañana contaba a los chicos. Se lo llamé a Dani Mañas, que está en Estados Unidos. Y Dani me decía lo mismo que se preguntaba con Teté, el misterio que hace un año de esto, de lo mismo que vos estás relatando. O sea, que el círculo último e íntimo que lo conocía, que tal vez tenía la posibilidad... Fue aislado, fue aislado. Eso es. Algo pasó ahí. Sí. Yo creo que Carlos sabía muchas cosas. Sí, yo no sé si tendrá que ver con el marido. Porque Campillo, le doy un dato a Marcela, si es que seguían juntos, ellos se habían casado en el 2012. Luis Gazú ya cuenta, que lo entrevistó a Lázaro Báez varias veces, que Campillo fue en el año 2016, es decir, hace dos años, a visitar a Lázaro Báez a la cárcel, cuando recién cayó preso. Porque no se olviden que Campillo también estaba complicado en la causa de lavado, porque fue ministro de Néstor Kirchner y estaba siendo investigado por la justicia en ese sentido, ¿no? Yo no sé si puede haber alguna relación en todo esto. Sí. Dicen que era el primer balijero de Néstor, ¿no? Dicen eso, exactamente. Balijero, pero hay cosas no usantas. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando empezó a salir Carlos con él, todo. Pero bueno, yo en memoria de Carlos esas cosas no las voy a contar, porque si era quien quería mucho, un ser lleno de alegría. De bondad, de generosidad. Yo a Saavedrile un vestido, tardaba cuatro años hablando con él, porque estaba lleno de vida. Dicen, no, 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 no. Pero lo que me molesta es que se haya ido de esta tierra solo, sin nosotros, sin sus amigos queridos, sin su familia. Si la familia dejó anoche, ¿qué está? De dejó anoche la familia, claro. Qué tristeza. Gracias, Marce. Muchas gracias. Como siempre. Pero te quiero mucho. Muchas gracias, Marcela, que está en casa de dos. Ojo, es lo que acaba de titular Marcela con la información que habíamos traído. Esto recién empieza. Hay misterio, hay que escuchar a la familia. Es raro todo lo que sucedió y lo que está sucediendo. Acuérdense. Sí, la verdad que sí. La verdad que pinta como para un caso. Sí, sí. Ya lo dijo Chiche de arranque. El viejo manchavito del hijo. Sí, sí. Gracias.